Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con esta cerveza que la verdad que la habíamos tomado en muchísimas ocasiones aquí en Ecuador. Es un tipo de cerveza lager, del tipo classic lager, pero bueno, la denominan Club Premium Platinum. Y bueno, la verdad es que de las pocas que nos falta por probar. Probamos una Club Verde de Doble Malta, probamos una Club Roja, probamos una Club Negra y bueno, pues ahora vamos a probar esta Club Platinum. Leemos en la cuenta etiqueta que tiene una Malta del tipo Ale, la levadura es del tipo Lager y el lúpulo que usa es el Hallertauer. Tiene un 4,2% de alcohol, un grado de amargor Ibu de 16 y el color pues tiene un 8,5 EBC. Y bueno, pues nada, la hemos sacado un ratito de la nevera para que no esté tan fría y pues nada, vamos a abrirla y ver que nos cuenta. Pues nada, vamos a hacer un poquito de espumita. A ver a qué temperaturas nos ha quedado. Esperemos un poquito. Pues lo haremos perfecta, está a los 10 graditos. Se nos ha quedado en 10 grados. Vamos a dar otro viajecito. Y vamos con la fase visual. Pues presenta un color, es un amarillo dorado muy bonito, muy cristalino, transparente, pero un color oro precioso, con algún reflejo quizás amarillo. Con muchos rosarios ascendiendo, estamos viendo que está bastante gasificada, hay muchísimo carbónico ascendiendo. Y la espuma, pues bueno, como pueden ver, es un blanco, vamos, un blanco de lo más limpio, de una burbuja súper fina y bueno, la espuma es de una presistencia media. No está, no está basado. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, en primer término, pues se notan los aromas del cereal malteado, es muy suave el malteado, pero sí que se aprecia. Y por supuesto hay notas también como de elevaduras como parada. Vamos a quitarlo un poquito. Ahora, nos aparece un toque un poquito más dulzón, nos recuerda como a las négulas, a los barquillos. Es un toque como de paladría o de pastelería. Sí, nos recuerda como a la masa de pan también. Con un ligero toquecito herbáceo, quizás aparece un puntito así muy sutil, pero como de enojo. Bien, no está mal en la nariz, no es que sea de demasiado compleja ni de muy alta intensidad, pero bueno, le apreciamos unos cuantos descriptores. Yo le pondría un 86 de nariz. Vayamos con la fase gustativa. En boca, la verdad es que bastante sabrosa. Tiene un punto muy cremosito, el carbónico muy bien integrado, el grado alcohólico pues casi casi imperceptible. Y de entrada pues tiene un punto dulzón, hay un toque como de natillas, también hay un puntito acaramelado. Incluso algún recuerdo especial de vainilla, diría yo. El grado al sal, pues predomina las notas de lúpulo, un puntito de levadura también, quizás. Pero bueno, por gusto, pues repito, ahora vuelve a ser medio dulzona. Encontramos quizás ahora incluso unas notas como de mazapán, recuerda por eso al fruto seco, al azúcar. Y ahí tiene, vamos, el grado IVU no es muy alto, pero vamos, tiene un toquecito bitter al final. Se nota un cierto amargor, como cualquier cerveza que se precie. La presidencia pues, no sé, estará sobre los 30 segundos, 40 segundos, algo así. Y bueno, en definitiva, pues no está nada mal, esta cervecita. Creo que tiene un poquito más de cuerpo o quizás un poquito más de, como más sapidez que la premium normal, que la premium verde, esta platín. Y pues nada, vamos a darle el último saldito. Una delicia. Muy fácil de beber, con otro cojito ese dulzón. Y bueno, pues fácil también de maridar, con cualquier tipo de fruta, diría yo, de fruto seco, las olivitas, los quesos blandos. En fin, una rica cerveza. Esta platín, la verdad es que nos ha gustado. Yo lo pondría, pues no sé, un 80 y 87 en boca. Amigos, la cerveza Club Platinum, una delicia. Hasta la próxima. Adiós.